Bienvenidos a Apple Electro PC en esta oportunidad, te enseñare a solucionar este error. Al abrir un juego o aplicación que acabas de instalar, te puede aparecer el siguiente mensaje de error. El programa no puede iniciarse porque falta de 3DX 943DLL en el equipo. Intente reinstalar el programa para corregir este problema. Este mensaje de error aparecerá cuando falta la App y Direct, conjunto de tecnologías multimedia necesarias para poder ejecutar programas, aplicaciones y juegos en Windows. Quiero recordar que no descargues archivos sueltos porque la mayoría son falsos y podrán dañar tu PC. Pasos a seguir. Para solucionar este problema o error, simplemente tenemos que descargar el paquete de instalación. Para ello tenemos que acceder a la web oficial de Microsoft que se los dejaré en la descripción del video. En ella, descargamos este programa pulsando en el botón de descargar. La descarga comenzará automáticamente. Una vez terminado lo ejecutamos dándole doble clic en la descarga o buscándola donde lo guardaron, en mi caso lo guarde en la carpeta de descarga. Nos pedirá permiso como administrador y le damos que sí. Aceptamos los términos y condición y le damos en siguiente, desmarcamos la casilla y siguiente, comenzará a escanear y damos siguiente, ahora comienza la descarga de los archivos faltante, esto tardará según lo que le falte, y comenzará a instalar, y en finalizar, ahora a probar si funciona. Si a ti por algún motivo no te llegase a funcionar visita mi web donde te dejo todas las posibles soluciones detallada. Se censuró las imagen del juego para evitar problemas con el video. Si te ha gustado este video dale like y suscríbete para más solución de PC, comenta como te fue. ¡Gracias!